Bienvenidos a este tercer encuentro cultural de la cerveza artesana Cerveza Arte 2019. Para que nos lo cuente, para hacer la introducción, estamos con la concejala de comercio, Rosa Gorgues. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú te estrenas aquí como concejala, pero estamos viviendo el tercer encuentro de la cerveza artesana, encuentro cultural de la cerveza artesana Cerveza Arte Alcalá de Henares 2019. Sí, sí, este año otra vez volvemos a hacerlo porque ha tenido bastante éxito y nos parece muy importante traer cervezas artesanas y que las prueben nuestros ciudadanos de Alcalá. Bueno, creo que son 11 cerveceras, 14 micro cerveceras, perdón, música en directo todo el fin de semana. Yo creo que es una buena oportunidad de disfrutar en un sitio como este, la Plaza de Palacio, en Alcalá de Henares, sobre todo, de la cerveza artesana. Sí, y show cooking que vamos a tener, charlas aquí al lado también sobre gastronomía y actividades para niños. Bueno, ¿y cómo animamos, sobre todo, alcalainos y también visitantes a venir a visitar Cerveza Arte? Bueno, no se lo pueden perder, las cervezas están exquisitas. Hay que probarlas. 14 micro cerveceras de toda España han venido a mostrar sus productos y, bueno, creemos que tienen que venir. Pues nosotros nos vamos a dar una vuelta para enseñaros. Rosa, muchísimas gracias. Te dejamos ya que sé que andas con prisa y nos vamos a dar una vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos porque tengo un invitado especial que nos va a dar una vuelta por aquí, por Cerveza Arte, este tercer encuentro de la cerveza artesana de Alcalá de Henares. Hemos quedado con él aquí en la caseta de cervezas Enigma, donde vamos a terminar la cerveza artesana de Alcalá de Henares. Cervezas que se disfrutan, cervezas Enigma. Y vamos ya con José Alberto de Lucas. José Alberto, te vamos a pedir que te vengas con nosotros antes de pedirte la Enigma. José Alberto de Lucas es organizador de Asemo Vín, la asociación Emociones del Vino, que es uno de los organizadores junto con el ayuntamiento de este evento. Bueno, de este evento Cerveza Arte 2019, tercer encuentro de la cerveza artesana en Alcalá de Henares. 14 micro cerveceras, música en directo, show cooking, actividades. ¿Qué hay aquí hoy? Pues tenemos un montón de actividades, primero destacar que no es una feria como tal, es un encuentro cervecero, un encuentro de cervezas artesanas, por lo que pretendemos es promover la cultura del mundo de la cerveza artesana y por eso tenemos una serie de actividades que engloban lo que es el mundo de la cerveza para que tanto profesionales como aficionados puedan disfrutar del evento aprendiendo y formándose en esta cultura cervecera. Pues vamos a conocer a los profesionales en sus casetas. Dejamos Enigma, pero vamos a terminar aquí. Nos vas contando un poco qué es cada una. Sí, bueno, tenemos, como bien has comentado, tenemos 14 micro cerveceras. Cada una de ellas se elabora de forma artesanal, de ahí el nombre de cerveza artesana. La artesanal, pues bueno, es un poco a lo mejor genérico, pero lo que pretenden o lo que promueven es el hecho de trabajar con productos de baja producción, productos naturales, materias primas mucho más frescas y elaboraciones con distintos matices y mucho más variedad de la que puede ofrecer las típicas cervezas industriales que conocemos hoy en día. Hemos pasado a Evora, ahora estamos en la verbena. La verbena, como decía, ellos tienen distintos tipos de cerveza, o sea, aquí podemos ver lo que ofrecen, pues Imperial Pills, tipo Season, la Sunbebe, que son más tostadas, y bueno, pues tenemos distintos tipos, aquí está... Está llamando mucho la atención, Monkey Craft Beer. Efectivamente, aquí tenemos... Te le vamos a preguntar, ahora que está sin servir cerveza, bueno, bienvenido a Alcalá de Henares, Monkey Craft Beer, ¿qué podemos tomar aquí? ¿Cerveza? Eso seguro, pero ¿qué es lo que tiene? Cuéntanos. Pues mira, tenemos siete variedades de cerveza, desde las menos fuertes, por así decirlo, hasta las más fuertes, con ocho grados prácticamente. Cervezas negras, rubias, tostadas, con mosto de uva, de todo un poco. Bueno, de todos los colores y de alta graduación, según vamos, según el color se va oscureciendo, ¿no? No, no es una cuestión de color, es una cuestión de... Ah, bueno, pues eso es importante. Sí, el color no influye en el alcohol, no tiene nada que ver. Es más fuerte o menos fuerte en función de cómo se elabora. Pero vamos, que las tenemos suavitas, para la gente que quiere una cerveza más de aperitivo, y cervezas un poco más fuertes para disfrutarlas. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir con el paseo. Bueno, seguimos José Alberto, acabamos de pasar Monkey. ¿Qué tenemos aquí? Sebe Brau. Tenemos Sebe Brau, y bueno, como viene a comentar el compañero, tiene distintos estilos, ahora les podemos preguntar un poco también qué tienen ellos, pero sí, es verdad, el tipo de degradación alcohólica no depende del color de la cerveza. Al final eso es un poco más del proceso de regulación y del tipo de materiales que utilicen, ¿no? Bienvenido a Alcalá. Sebe Brau, ¿cuántas cervezas tenemos aquí? He traído cuatro cervezas, pero la que quiero presentar en la Feria de Alcalá, en exclusiva, es una cerveza de cava. No es que lleve cava en la mezcla, no, es que es una cerveza en la que se mezcla el mosto de la cebada, como hacemos tradicionalmente la cerveza, con un mosto de uva sarelo, que es una de las uvas del cava tradicionalmente. Y luego lleva una levadura especial de cava, que le da un carácter a cava muy marcado. Entonces la gente se sorprende cuando bebe y dice, no sé si es cava o es cerveza, pero tiene solamente 6,9 grados. Bueno, pues vamos a dar una vuelta, pero luego venimos a probarla, ¿eh? Muchísimas gracias. Y además de todas las cervezas que tenemos en este Cerveza Arte 2019, el encuentro de la cerveza artesana, tenemos Show Cookings con nuestro amigo Iván Plademunt, del restaurante imaginario Plademunt. Iván, un placer como siempre. Igualmente, Felipe, teneros siempre aquí en la mejor plaza o la más bonita, diría yo, de Alcalá de Henares, pues es un placer cocinar, que es lo que más me gusta y creo que lo único que sé hacer. Bueno, estás en todas, ¿eh? Estás en todas. Has hecho Show Cookings antes de que empezáramos el directo, pero estás mañana y pasado. Sí, en pasado, sí. Hoy hemos hecho un dip, una receta con la cerveza dentro de la receta. Mañana vamos a enseñar cómo elegir la receta de los ingredientes para validar una de las cervezas que compremos en esta feria. Y el domingo vamos a hacer, como no, un postre. Bueno, o sea que tenemos primero, segundo y postre para este fin de semana. Los Show Cookings de Plademunt. Recuérdanos las horas para el que quiera venir a verte, que seguro que son muchos. Pues mañana a las 5 y media y el domingo a las 5. Sábado a las 17.30 y domingo a las 17 horas aquí en la plaza de Palacio en Cervezarte Show Cooking con Iván Plademunt. Iván, muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros seguimos conociendo estas micro cerveceras de Cervezarte 2019. Bueno, la verdad es que estas micro cerveceras, José Alberto, traen, han dicho, algunos siete, otros cuatro. Tienen muchísima variedad de cervezas, pero yo creo que traen lo mejor de sí, ¿no? Sí, la verdad es que es una feria que ha acogido bastante éxito y tiene fama. Entonces, bueno, pues la verdad es que las micro cerveceras apuestan por ella, teniendo sus mejores creaciones. Como bien ha comentado, los micro cerveceros tienen la oportunidad aquí de, incluso hasta de presentar cervezas nuevas para el público de Alcalá de Náez y cualquier visitante que nos venga a visitar. Y bueno, tenemos más de 100 tipos de cervezas, entre las 14 micro cerveceras más una 15, que ahora la visitaremos también. La visitaremos porque es una empresa de aquí de Alcalá, la birroteca, aquí tenemos la bailandera. Aquí tenemos la bailandera. Y aquí tenemos... Casuar. Casuar. Tenemos Casuar y, bueno, pues como decía, cada uno tiene distintos estilos, distintas grabaciones. Trabajan también mucho con el lúpulo, que el lúpulo es un producto natural y es lo más característico de la cerveza artesana porque le da... Gabarrera, perdona, cerveza artesana ecológica. Eso es. ¿Qué es esto de la cerveza artesana ecológica? Pues la única cerveza artesana ecológica de Madrid, que todos los ingredientes y los componentes y la manera de hacerla es totalmente ecológica y artesana. Bueno, y además de Madrid. De Madrid. De aquí, es nuestra, ¿no? Nuestra, nuestra, totalmente. De la capital, vamos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dando el paseo. Bueno, tenemos Gabarrera que nos han explicado cómo todos los ingredientes, toda la producción es ecológica. Aquí tenemos el secreto de la Abad. El secreto de la Abad, que me imagino que serán cervezas con mucho más cuerpo. Bueno, hacen distintos estilos. Ellos son de Valladolid porque hemos intentado traer también distintas micro cerveceras de distintos lugares, aunque hay más predominancia por parte de cerveceras de Madrid. Pero ellos concretamente vienen de... Sí, porque hay de toda España. O sea, acabamos de estar en una de Madrid, Valladolid, pero hay de toda España. Sí, de varias zonas. Entonces, bueno, la posibilidad de que el público pueda conocer distintos estilos que se la van a visitar en las zonas de España. Y vamos a ir al siguiente stand, donde tú nos comentabas, ¿no? La birroteca, que digamos se sale de esas 14 micro cerveceras, pero cumple aquí otro papel. Sí, ellos cumplen un papel importante también dentro del encuentro cultural porque aprovechamos para aquellas micro cerveceras que no tienen fábrica propia, que es lo que se conoce como cervecera nómada, puedan tener un hueco en la feria, ¿no? Entonces, a través de la birroteca les da ese espacio, entre van a ir rotando distintas micro cerveceras nómadas durante todo el fin de semana en su stand, más luego ellos que son expertos que tienen aquí una tienda de venta de cervezas artesanas en los productos que ellos tienen. Muy buenas. La birroteca, la casa de las cervezas nómadas aquí en Cervezarte, ¿no? El stand de las cerveceras nómadas, exactamente. ¿Cuántas cervezas se pueden tomar en la birroteca aquí en Cervezarte? En nuestros tres días serán unas 25 cervezas tranquilamente. ¿25 cervezas? O sea, van gastando los barriles. O sea, que son los que más cervezas ponen, entonces, ¿no? Sí, 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 claro. ¿100 cervezas ponen 25? Cada cervecero normalmente se trae 4 o 5 estilos y yo como me traigo 4 cerveceros, pues multiplica, es fácil. Bueno, venga, vamos a aprovechar, contarnos dónde estáis para que podamos ir a comprar cervezas. Pues la tienda la tenemos en la Plaza de los Irlandeses. Yo lo sé ya, ¿eh? Número 14. Y ahí, pues eso, estamos abiertos todos los días, somos autónomos, es lo que hay, y a trabajar y a dar a conocer sobre todo el mundo de la cerveza artesana, que es muy interesante y a la gente cada vez le va gustando más. Poca gente lo conoce, suena mucho en los medios, pero lo que hace falta es eso, educar a la gente para que aprenda a beber estas cosas. Pues muchísimas gracias. La Birroteca, la Plaza de los Irlandeses, si queremos comprar todo tipo de... Dime, Patri, pues bueno, cuéntanos, ¿qué haces aquí en la Birroteca? Eh, bueno, sí. Es uno de los tres, 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 tres. Es uno de los... esta. ¿Y qué nos has traído, Alcalá de Henares, entonces? Eh, bueno, tenemos una cerveza de mesa, un table beer, una muy ligera, una citrus cream ale, que lleva rayos de limón y naranja, nuestra IPA y nuestra cerveza negra, la Porter. Bueno, esa de limón y naranja voy a venir ahora y la voy a probar porque me queda paseo todavía. Oye, que... Además tiene más que cuatro con cuatro roditos. Sí, me la puedo tomar tranquilamente sin problema, ¿no? Patrick, muchísimas gracias. A vosotras. Y bienvenido a Alcalá de Henares. Seguimos con José Alberto porque vamos a intentar cruzar por aquí, por allí, para terminar el paseo, vamos a nombrar, vamos a nombrar las dos micro cerveceras que nos quedan ahí, pero dinos, Alberto, porque aquí tenemos algo que no parece que sea de cervezarte, pero lo es. Sí, aquí lo que se ha pretendido es que esto sea un encuentro también para familias. O sea, promovemos un tema cultural, pero queremos que también de alguna forma el formar sobre la cultura del consumo responsable del alcohol. Entonces queremos que las personas que tengan familia de alguna puedan venir y visitar la feria con sus hijos y para ello hemos preparado distintos talleres, juegos infantiles, talleres científicos, que es algo muy interesante porque esos talleres científicos hay un taller de efervescencia porque está reaccionado con la cerveza para que los niños puedan comprender cómo se forma la espuma en una cerveza y también tenemos un taller para mayores de 12 años de concienciación del consumo de alcohol responsable. Entonces con unas gafas Cerde le van a hacer una serie de pruebas, va a simular como si hubieras consumido excesivo alcohol para que veas los efectos dañinos que tiene el alcohol de tal forma que podamos tener esa concienciación de que realmente hay que consumir de una forma responsable. Bueno, seguimos viendo cervezas, el cantero, cerveza irracional, que tienen hasta mermelada de cerveza. Es que no me puedo parar en todas, pero sí que las quiero nombrar a todas. La siguiente, cerveza, esta es la de Vallecas. Vallecas, JTVK, son los micro cerveceos de aquí al lado, de Vallecas. Y bueno, ellos la verdad que es otra más de las que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. También tienen distintos estilos, como vamos a comentar, pues cada una trae una media de tres o cuatro estilos. Algunas incluso están aprovechando para presentar nuevas creaciones. Y bueno, pues ahí podemos ver, tiene alguna de trigo, tiene alguna alpileir, las hipas seguramente que suelen tener la mayoría. Por cierto, la cerveza de Vallecas la van a probar muchos alcalainos este fin de semana, porque es patrocinador de un equipo de rugby que juega contra el mío. Y ellos son los que ponen la cerveza para después del partido. O sea que muchos alcalainos van a probar la cerveza de Vallecas. Tenemos aquí Ordio, Amor, Ordio, Craft Beer. Y aquí efectivamente, aquí tenemos a Ordio, que sería ya la número 14. Y bueno, pues lo mismo, pues tienen aquí distintas cervezas de graduación. La Matadagón, que es una típica que tienen ellos bastante conocida, por cierto. Que ahora sí que le preguntamos al elaborador que nos cuente un poco sobre ella, porque tiene varios premios. Y la verdad que ha ganado bastantes cositas muy interesantes. Bueno, Amor y Ordio y Matadagón. ¿Esto qué es? Matadagón es una cerveza, una barley wine, es una cerveza rojiza, con mucho grado, 14. 14 grados. ¿Probablemente la de mayor graduación de la feria? Posiblemente, posiblemente. Es una cerveza que es muy famosa, pues porque entra muy fácil. Los grados de alcohol casi no se aprecian, es muy dulzona, tiene un toque ahumado bastante fuerte. Y eso, y a la gente le encanta porque es mucho alcohol y es fácil de beber. O sea, que esta la dejamos para el final de la noche, ¿no? Es mejor para el final de la noche, sí. Es recomendable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos visitando micro cerveceras. Nos quedan ya muy poquitas, pero sí que quiero que verlas todas, ¿no? La maldita cerveza artesana, ¿de dónde vienen? Estos, eh... ¿De dónde venís? De Ciudad Real. Nada más y nada menos de Ciudad Real. ¿Y qué nos presentáis aquí en Alcalá de Nárez? Pues tenemos cuatro cervezas diferentes. Una sin gluten, que es pispireta, que es madurada con cítrico, se lleva buena. Gineta, que es parecido a una hipa, una tropical hobby con toquecito de mango. Luego tenemos ya más tostadas, una brown ale y también que es una stout, una cerveza negra. Aparte de nuestras mermeladas de cerveza. También mermeladas de cerveza. Bueno, digamos las más suavitas frutales y las más oscuras ya fuertes, ¿no? No, a ver, el que sea fuerte... Explícame bien, explícame bien. El fuerte o no fuerte no va a condicionar, igual que la relación alcohólica, con el color de la cerveza. Y eso que no lo han dicho antes. Efectivamente. Al final va a condicionar la forma de elaboración, el tipo de cantidad de maltas, o mezcla entre maltas y lúpulos que utilizan y la fase de fermentación, que es donde van sacando los tipos de relaciones alcohólicas. Y luego ya en función del maestro cervecero, pues se lleva un tipo de receta con más alcohol, menos alcohol. Y los colores, bueno, pues van asociados al tipo de tostado de las maltas. Bueno, muchísimas gracias, la maldita. Bueno, venís a vosotros. Bueno, vamos por la penúltima. Esta es Vulturis, que nos trae hasta cinco cervezas, por lo que veo. Sí. Que trae la cerveza de hombres G, que ya la vimos el año pasado. Especialmente. Vulturis es una micro cerveza de aquí cerquita, de Guadalajara. Y bueno, pues la verdad que han estado acompañando durante las últimas ediciones. Tienen distintos tipos de cerveza y una de ellas por el nombre, ¿no? Porque trabajan conjuntamente, colaboran con el grupo de música hombre G, ¿no? Pues tiene ese tipo de cerveza. Bueno, pues vamos a continuar, porque terminamos ya, y vamos a hacer patria chica, ¿no? Que yo creo que es lo que toca. Vamos a terminar en la caseta de cervezas Enigma. Las cervezas que se disfrutan de Alcalá de Henares, con Susana y con Miguel. Cervezas de la Campiña de Henares. Y aquí terminamos nuestro paseo. José Alberto, oye, muchísimas gracias, quédate conmigo. Y nos tomamos una Enigma. Y Miguel, si es que tenemos que terminar el paseo aquí, en Cervezas de Enigma. Hola Susana, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué presentáis en, otra vez, Cervezarte, el tercer encuentro de la cerveza artesana de Alcalá de Henares? Bueno, pues presentamos lo de siempre, cervezas Alcalainas, como ya sabéis. Somos la cervecera de Madrid, que somos la única que utilizamos malta de la Campiña de Henares. Y como novedad traemos unas dos cervezas, las dos cervezas más alcalainas, Cervantes 400 y Complutum, con levaduras propias. Y somos ya la única cervecera que utilizamos tres de los cuatro ingredientes de la Comunidad de Madrid. Tenemos el agua, por supuesto, tenemos la malta de la Campiña de Henares y nuestras levaduras propias. Lo único que no tenemos todavía es el lúpulo, que todavía no se cultiva en la Comunidad de Madrid. Pero el resto, todo lo utilizamos de aquí. Bueno, pues vamos a tomarnos una de las cervezas alcalainas de Enigma y brindamos, ¿no, Miguel? Claro que sí, vamos a tomar. ¿Cuál te apetece? Pues yo voy a probar la roja. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que me gustan en general todas las cervezas, pero sí que por el tipo de forma que tiene el Enigma, la verdad es que es una de las que más me gustan. Aunque concretamente las cervezas de Enigma me gustan todas. Pues yo voy a hacer caso a José Alberto, que es el experto. Como nos contaba Miguel, cervezas de Enigma, que además de cervezas, tiene hidromiel. ¿Nos has traído esto que no sé lo que es? Ah, esa es una cerveza especial, es una tipo Duvel, una cerveza como la que hacían los monjes en la Edad Media, que ha sido madurada durante seis meses con ron añejo. Algo especial, ¿cómo puedes ver en la propia botella? Bueno, especial y como bien dices, antiguo, de la Edad Media nos viene esta cerveza. Nosotros nos vamos a tomar una Enigma aquí con Miguel, con Susana, con José Alberto. Y oye, José Alberto, muchísimas gracias. Un placer. Que vaya muy bien el fin de semana. Recordamos los horarios. Sí, el horario hoy viernes estaremos a las 12 de la noche, el sábado estamos de 12 de la mañana a 12 de la noche, con dos conferencias por la mañana, a las 1 y media y a las 2, y el domingo de 12 de la mañana a 7 de la tarde, con conciertos durante todo el día. Bueno, ya empiezan los conciertos, vamos a cortar ya porque no nos oímos, pero durante todo el fin de semana podéis disfrutar alcalainos y visitantes de este tercer encuentro cultural de la cerveza artesana. Cervezarte 2019, aquí en Alcalá de Henares.